Anclada profundamente en la cultura estadounidense, el derecho a portar armas figura en la segunda enmienda de la Constitución. Un tercio de los hogares posee un arma de fuego. En todo el país habría entre 270 y 310 millones de armas, un promedio de una por habitante, un récord mundial. En 2012, cerca de 8.900 personas fallecieron por bala, sobre un total de 15.000 homicidios registrados. Tiroteos en lugares públicos enlutan regularmente el país, relanzando el debate sobre la regulación de las armas. Cada estado tiene su propia legislación, pero que solo se limita a las armerías. Las ventas entre particulares, que representan el 40% de las transacciones, no están reglamentadas. El presidente Barack Obama intentó prohibir las armas de asalto y reforzar la verificación de los antecedentes de compradores, sin éxito. La NRA, el poderoso lobby pro armas, se opone firmemente, respaldándose en la Constitución. En el caso de la Comunicación, la NRA, el que aparece en la Comunicación, como la NRA, el que aparece en la Comunicación, se trata de la Comunicación. El presidente Barack Obama intentó prohibir las armas de asalto y reforzar la nación entre las armas de asalto y reforzar la violencia, se trata de las armas de las armas de asalto y reforzar la alquí. Gracias.